Cuba Información El gobierno de Estados Unidos sigue utilizando el supuesto empleo de armas químicas por gobiernos contrarios a sus intereses, antes Irak, ahora Siria, para justificar sus intervenciones militares. Curiosamente Estados Unidos es el estado que más ha empleado armas químicas y biológicas en toda la historia. Según documentos desclasificados del Pentágono, entre 1962 y 1971 realizó 28 ensayos al aire libre con dicho armamento. En 1961 sus fuerzas armadas utilizaron napalm en Cuba en el momento de invasión por Bahía de Cochinos y a partir de ese mismo año comenzaron a usar el llamado agente naranja de manera masiva en Vietnam. Washington proporcionó fósforo blanco y napalm a diversas dictaduras y gobiernos títeres de América Latina, por ejemplo al de Leónidas Trujillo en la República Dominicana o al del Salvador que en los 80 empleó dicho material contra las poblaciones que supuestamente apoyaban a la guerrilla. En la primera guerra de Irak en 1991 el Pentágono disparó al menos 320 toneladas de proyectiles de uranio empobrecido y el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió el uso de fósforo blanco en 2004 en la invasión de Faluya en Irak. La guerra biológica contra Cuba es cosa aparte. Mencionemos sólo dos casos. En el año 1971 la CIA introdujo desde Panamá la fiebre porcina africana en la isla. Cuba debió sacrificar más de medio millón de animales y en 1981 introdujo el dengue hemorrágico. 273.000 personas enfermaron y 158 murieron, de ellas 101 niños y niñas. Este es el estado que con el apoyo tácito o explícito de los principales medios de comunicación interviene militarmente en aquellos países que enfrentan sus intereses. La excusa increíble, fabricada además por sus propios órganos de inteligencia, es que utilizan armas químicas, las mismas con las que Estados Unidos lleva décadas asesinando a personas inocentes en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!